Bueno amigos, seguimos una vez más con estos vídeos de la nueva temporada, lo más práctico que podamos, tremendamente práctico, vaya, que veamos un código de avería y hacia dónde va dirigido el problema. En esta ocasión vamos a hablar de la caldera Beretta Minut X. Bueno, ¿qué nos puede estar pasando con los siguientes códigos? El E085, E94 y E95. Bueno, la caldera está detectando que está haciendo el ciclo, hace barrido, válvula de gas, abre y ahora empieza la llama, pero la combustión no es correcta, no es una llama perfecta, estamos teniendo un problema con la combustión, más partículas ppm o partículas por millón de las adecuadas, o sea, la combustión es incorrecta. Bueno, vamos a ver el porqué, ¿qué nos está fallando ahí? Válvula de gas, el estrodo, sonda ionización, ¿por qué no está quemando bien la caldera? ¿Vale amigos? Que tengamos en cuenta esto. Código E085, E94 y E95. Un fallo de combustión para nuestra caldera Beretta Minut X. Lo tenemos en cuenta amigos. ¡Chao!